Dos arcos, dos, dos arcos Y ahí me prendí, me casaría Bueno, bueno, ahí los arcos Bonito, ahí uno en Mario Tranquilo, padre Hay uno en B, uno en B, uno en B, uno en B Tiraste el triple de salto ¿Dónde fue? Me di 4, ¿no? Si, 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 deje, si, deje, atrás, atrás Cuidado, marica Míralo ahí, ahí está, o sea, te va a sumar Pablo, Pablo Buenísima, Pablo Voy a plantar Ándale, plantale, brutal Ese PVP arrancó para la GCD Ya, hay nada, estén A, estén A Ya, 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 estaremos retomados, no, explota el tib Buenísima, Pablo Buenísima, buenísima, muchachos Pablo es un malo ahí, hombre